Tenemos partida, tenemos inicio. Allá vamos, que hagamos nuestro cambiate. Aquí viene la escena. Aquí viene CRC contra Escleon y Kepler. Tenemos a Kepler con Snake, a Escleon con Pokémon Trainer. CRC va con Pichu y... Ah, no, perdón. Astrat va con Snake y Nae va con Pichu. Esto va a ser bastante locura. Pensaba que eran dos Snakes del mismo tiempo, pero resulta que no, que son del mismo contrario. Entonces, el tema de la C4 va a ser bastante locura, porque no se sabrá quién es quién. Exacto, vamos a ver qué pasa. El C4 va a tener que estar muy explicado. Nada, nada, son cosas normales. No te preocupes. Pero como lo buscaba, eh. Va por todo, Nae va por todo. Nae va por todo. Está buscando todo el rato el daire, el atraco rápido al Ibizu. Ahora Eva Kepler a ayudar a su compañero. Muy bien hecho, ha conseguido sacar a Ibizu de mala situación. Ahí está C4, que casi se hace la Spiceña. Otra vez, esta vez sí que consigue conectar. Mientras que Astrat está sufriendo para volver contra Sleon, eh. Estamos viendo que ahora mismo el equipo azul está teniendo el stretch control. Ahora, oh, qué buena. Ha utilizado el upper para... Bueno, diría que le ha hecho Sipo. Seguramente, seguramente. El Sipo de este juego no es ni medio normal. Aquí, por ejemplo, como vemos a Nae, que ha hecho aquí el side B para chocar con el Nikita. Mientras está muriendo Sleon. Ha perdido otro stock. Ahí le pilla con... Le pilla. Creo que ha sido el C4. Le ha tirado un C4 mientras estaba tirando el trueno. Y se ha estallado. Parece que le quiere guimpear a Kepo. No, Kepo lo hace muy bien. Sleon le cubre muy bien la espalda. Ahí va. Momento a borde para Astra. Mientras Sleon está cubriendo muy bien la entrada. Se explota el mismo. Ojo que tenía upper. Lo ha hecho muy bien. Pero el útil, el útil. Ese artil que te destruye las nalgas. Pero de una forma que no tiene nombre. Salga de aquí, señor. Ahora mismo vemos que el Pichu le estaba manteniendo muy bien a raya a Levisur. Es que no le está dejando salir del borde. Exactamente. O sea, tiene que venir Kepler. Y ahora mismo es que Kepler está gualeado totalmente. Pero ha conseguido salir ahora pegando un F-Sash a ambos. Y ahora es cuando tiene que volver. Vamos a ver cómo lo hace el Dair, que casi conecta. Mientras tanto, está Kepler ahí gualeando. Le está obligando a mantener el escudo a AstraZ. ¡Y el trueno! ¡El trueno! ¡El trueno! ¡El trueno! ¡El trueno acaba de estallar! Acaba de estallar el trueno. Con un stock... Ah, bueno, estaba 100%, ¿eh? Por eso. Pero que lo ha embolado. Lo ha embolado un fuerte. Bueno, se ha notado que eso va a doler bastante al equipo rojo. Ahora mismo vemos que va a tener un poco de dificultades de volver a Levisur. Bueno, ahora... ¡Uh! ¡Uy el Spike! ¡Uy que Pler! ¡Uy que Pler! ¡Uy que Pler! Te están cubriendo. Te están cubriendo. Por eso vuelves. Y no sé por qué se ha muerto a Strat. Porque he intentado hacerle feir al Cypher de Kepu, pero no. Desgraciadamente ha fallado. Sí, sí. Me está gustando mucho como a Strat he estado intentando perseguir siempre a Kepler con el Abbi para hacerle... para matarle, no sé, a porcentajes ínfimos. Ahora está todo el equipo azul en el borde. Están en muy mala posición. Aunque los stocks están igualados. Kepler que tiene el stock y le está tiritando. Ecleon que está intentando salir de la presión de Astra. De Astra que está en todo el centro de escenario. ¿Qué más va a tardar en morir a este ritmo? El Leone en mala posición. ¡Qué Puk que le salva! Nike que vuelve. Nike que tira el damos más conecta. Muy bien. Kepler que le castiga. Pero se va a llevar... ¡Nada! Ha protegido muy, pero que muy bien a su compañero. Porque ahora mismo está en nada. A cualquier ataque el... ¡Adiós! Es que, tío, siempre me pasa. Es normal. Porque siempre que hablo alguien se muere. Es normal, es normal. No pasa nada. Ahora está el Leone aquí buscando la remontada. Dos personas contra una. Pokémon contra Pokémon. Eléctrico es muy eficaz contra Volador. Tenemos también al señor Explosiones. También conocido como Serpiente o Snake. Ahí va. El Fire muy bueno para salir. No tiene invencibilidad. Lo ve muy bien. Seguramente esté muerto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El equipo CRC se lleva la primera partida. Y tenemos ahora mismo a Cleo y Kepler, que tienen counterpick, ¿eh? Difícil, es difícil. Y bueno, con esto empieza la segunda partida de este set. Veremos si el equipo rojo se lo lleva. Sí, sí, por ahora el team CRC se lleva una partida de ventaja. Y han empezado cobrando un poquito, pero vamos, ya sabemos cómo es Pichu. Pichu es uno de los pertenejes que, aunque no lo parezca, sobrevive un montón. Es ligero, eso sí, pero suele llegar de media entre 100 y 130 Así que vamos a ver lo que pasa Por ahora, Astral, que le conozca a C4 muy bien al Scout Vamos a ver, muy buen rol para evitar la explosión Y Kepuk intenta hacer la presión a Nae, que está sufriendo dañito Está ya con la vida, diciéndole que no aguanta mucho más, que está cansado de vivir O sea, ahora mismo, ya está Tú mismo lo has dicho, se ha cansado de vivir y se ha muerto Ya ha muerto, ahí está Ahora mismo vemos que, wow, 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 ese pincho está fuerte, ¿eh? Sí, 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 el F es más de pincho, sigue pegando un montón Ha llevado buen parry el F-Till, que conecta al 1 Pero no el 2, Astral, que pasa ahora mismo de Scout y va directamente a por Kepler Kepler, que sale para arriba, Astral, que le persigue, no consigue hacer nada Nae, que se le escapa a Scout por el borde C4 es por todos lados, explosiones Pim, pam, pim, pam, todo, ahí va otra vez en el borde Nae, que tiene la presión, Kepuk, que no está ayudándose, compañero Parece que lo intente, grab, buen downthrow Ese grab es increíble, porque le ha dado a los dos, ¿eh? El Pamel, el Pamel está increíble, tío Y vemos ahí que ahora mismo Astral intenta darle con el downthrow Se ha fallado Ahora mismo está teniendo un poco de dificultades de salir del borde, Wolf ¿Le dará con el Nikita? Sí, 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 hombre, nunca falla casi, eso Eso no falla, eso no falla Ahí vamos, a ver Kepler, que está en el borde Nae, que va por todas Se ha puesto en mala posición, le salva muy bien a Astral Scout, que se mete No, está, está como dejando a Kepler un poco vendido, ¿no? Está demasiado tirando a estar lejos En vez de apartar al equipo y dejarlo a todos en el borde Buena aspiradora ¡Ese, ese! ¡Madre mía, por favor! O sea, ahora mismo... ¿Qué? 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 Ha habido como un choque, creo que... ¿Cuánto? ¿Dos, dos, tres o tres? Yo qué sé Y alguien ha estallado Alguien ha estallado y ya está ¡Wow! Ese es increíble Vemos ahí que Wolf intenta darle Falla ¿Consiguió darle con algún backer? No lo consigue ¡Peligro con la C4! Estaba encerrado, estaba encerrado No te quedan en situaciones peligrosas El Snake solo tiene que esperar Te explotas de cuatro Y te mueres Por ahora Kepler que está buscando a Nahe Le salva muy bien Está muy bien Astral Astral que está con Scowl Y Kepler que está sufriendo Tiene al Pichu, tiene al Pichu preparado Le tira el trueno Lo esquiva por un mínimo Y Scowl muy bien le salva Vale, venga Hay que tener cuidado Que ahora mismo hay una C4 Debajo de la plataforma de la izquierda Donde está exactamente Pichu Consigue salir Ahora mismo vemos que... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Dash ataca, Dash ataca Vaya presión simplemente con existir Está intentando volver a Scowl Está presionado Kepler que va a ayudar Le recibe una torta de su compañero Nae que... Ese ágil Ese ágil no puede fallar nunca Ahora mismo tiene el equipo rojo Bueno, realmente están bastante even Salvo el Pichu que está a cinto y algo Están even en stocks Pero recordamos que CRC tiene una partida Tiene una partida ganada Ahora mismo Scowl y Kepler tienen que... Van 1-0 para CRC Ahora mismo están luchando por aguantar Kepler que está aún con el stock Que ya le está empezando a bailar un poquito 36% que no lo parezca con Pichu No es tanto Ahora mismo Pichu lo que creo que debería hacer Es intentar tanquear ese stock Más que nada porque es un personaje ligero Es cierto que tiene mucha potencia para matar Pero... Estamos hablando de Snake y... Snake y Wolf Cualquiera de los dos Por ejemplo Wolf con algún down smash Lo puede matar a 50 o incluso menos Creo que ha tenido miedo Creo que ha tenido un poquito de miedo Ha tenido un poquito de miedo al golpe Al F smash de Pichu Se ha suicidado Pero no pasa nada Scowl con el último stock Todos están con el último stock Los dos S6 que están con la vida en rojo Pero no os preocupéis Pichu y Snake se mueren más o menos a la vez ahora mismo Y Marta, muchísimas gracias por ese prime Ahí vamos Hacemos un poquito de daño Que bloque le pega el útil a Pichu Que casi se muere a 60 Ahí va Esto es truco Moaster se muere Oportunidad para el equipo de Kepler y Skaul Kepler que está detrás No quiere recibir daño Sabe que puede morir Ahí va el Nikita Está jugando save Le deja todas las trampas listas No quiere que nadie se acerque Skaul haciéndole de barrera Mi compañero es mío No tuyo Ahí va Le aparta Ahí parece que va a hacer el engaño No, no, no Va por Skaul Va por Skaul Va a matar primero El que tiene menos vida Ahora mismo si Pichu consigue arrebatarle las tocas a Snake Puede tener la oportunidad de ganar Totalmente Porque al final y al cabo se volverá uno contra uno Y ahí cambia muchísimo la cosa Porque ahora mismo en la presión que tienen que tener ¡Ah! Fue en los downers más El ha estado muy atento Nae Ahí va El T-Jolt Lo hace muy bien El downmast Es invencible Es invencible Cuando empieza el ataque ¡Uh! Es F-Smas en el borde Ahora mismo está intentando spammear F-Tip para pillar el extra A ver qué hace A ver qué hace otra vez el T-Jolt Está en la oportunidad Nae la levanta Nae la trae para casa Está escala ahora con la presión Está tirando láseres Está buscando un poquito de aire Pero es que esa presión de Pichu Todos sabemos cómo es, ¿no? Exacto La presión que puede hacer Pichu ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Has salido conectado! ¡Han tradeado! ¡Han tradeado! ¡Ahí está el baker! ¡Ese baker! ¡Ese baker! ¡Ese baker, por favor! ¡Ese baker nunca puede fallar! Realmente el counter Pichu Le han venido genial Hombre, la verdad es que sí Ese baker le acaba de dar un poquito de oxígeno Al equipo de CRC A los ambos de CRC A Astrid y Nae Parece ser que ahora mismo Pueden respirar un poquito de tranquilidad Que van 1-2 ¿Cómo se fueran Wookie Trainer? Deep Breathing 1-1, perdón Sí, 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 total Ahora viene el Deep Breathing Ahora viene el momento de que tenéis momentum ¿Sabes? Y bueno, con esto Ambos equipos van 1-1 Ahora veremos qué tal irá la última partida La última partida A ver si habrá algún cambio A ver, yo creo que será el counter Pichu De escenario Kepler es Midsnake Desde que empezó el juego Y Nae No creo que cambie, la verdad O sea, Pichu está muy bien en Teams O sea, que no lo parezca Solo tienes que ir con cuidado De no comerte basura Y ya está Habrá que ver qué tal evoluciona la última partida No sé, me ha gustado Me ha gustado el ver cómo Como ambos jugadores Bueno, o sea, perdón Ambos equipos Impedían que Es que, es lo que digo No dejaban que combiaran entre ellos Es eso O sea, está todo lleno de combo breakers por todos lados Están los Tijoles Están las granadas Están los personajes en sí Es que es muy peligroso Es muy peligroso para todes O sea A ver cómo lo hacen En este caso, bueno No, son Quiero entender que son cuatro jugadores No, creo que son cuatro jugadores Si me equivoco Pues lo siento Que alguien me confirme Y bueno, gente Con esto empieza la última partida De este set En Taman City Taman City Escenario que tiene aquí El techito ¡Ay, Dios! ¡Uh! Le ha salvado, eh Parece que no Pero le ha salvado Ese Fetil acaba de salvar Porque es que se iba para abajo Y ese Y creenme que ese Side B Tiene un spike Muy, muy potente Sí, sí Literalmente Estaba muerto Y más con que Este mapa es más vacío En cuanto a tema de Blasso Entonces La salva la vida al compañero Sí, sí Podéis ver arriba a la izquierda Cómo es el mapa Cómo tienen los bordes Los Blasso Los bordes de explosión Ahí viene el downsmash Pilla otra vez a los dos A los dos del equipo Nike está dando presión A que le pilla muy bien El landing Otro downsmash Esto va a ser aquí El team combo Le pilla muy bien Naya ha hecho muy bien Esperando Para poder darle con el Fsmash Y no darle a sus compañeros O sea Ha tenido muy buena paciencia Es muy peligroso gravear Cuando estás solo Aquí se han muerto todos Reseteamos Es más cuatro Gente, estos son teams Es más cuatro Bueno, no, en realidad Porque también eran tres vidas ¿No? En el más cuatro Así que no he dicho nada Exacto Pero bueno Reseteamos todo el mundo Con dos autologs Ahora Astrid Que está cobrando muy fuerte Se va muy bien Que fue ahí tanqueando Todo el fire de Pichu La superarmor del Cypher La ha venido muy bien O sea Diría que el backer de Pichu No, ni el backer Ni el fail pueden tumbar al Cypher El último hit no lo estoy seguro Porque el último hit Creo que es el que tiene el knockback Y el daño Entonces No sé Entonces por ahora Por ahora vamos a ver El Nair que conecta El Nair Keper creo que es el que está arriba del todo Tiene una granada Baja con la sleeping bag Y se lleva al F-Till Pierde el stock Venga, tú me landeas Con un ataque Pues toma puñetazo Sí, sí, sí Rodilla puñetazo True combo Y encima de frame Rapidito Ahí va Ahí tenemos rodilla puñetazo De nuevo Nair sacando a la gente Con el backer Va por Keple No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Se ha quedado quieto Pero le ha metido un buen combo El 25% lo deja en el borde Hay un AC4 en la plataforma Que acaba de explotar Ahora mismo Vemos que Nair Estaba teniendo muy bien Al Snake Para que no vuelva Lo tenía arrinconado Kepleer está sufriendo Pero parece ser que Están muy atentos Ambos jugadores Para pillar Vaya cazada Vaya bateada Acaba de sacarse Scowl Vaya pedazo de doble stocks Acaba de sacar Scowl Llevando la partida para el equipo Te gusta mis uñas Pues prévalas Es lo que le ha dicho ¿El qué? Le ha dicho Te gusta mis uñas Pues prévalas Por ahora Ahora mismo Scowl que está aquí Dándole todo Todo el aire al equipo Kepu está tanqueando Lo que no está escrito Otro backer Que la deja fuera del escenario Se va para arriba Kepu Está aguantando Le viene a proteger Scowl Scowl que se va Ahora para la parte derecha Kepu le pega el útil A Pichu 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 Pesoraje más ligero De un juego Snake con Rage Útil 80% Lo siento amigo Este stock no ha existido nunca Esto ahora mismo Es muy peligroso para Astart No sé cómo lo va a hacer Ahí está Astart ahora mismo Va a ser enviado Hacia Kepler Se va para arriba Kepler le persigue Kepler le persigue No le pega Kepler de nuevo Le Fetil Le deja fuera Ahí viene Nikita Aquí me da igual todo Me da igual todo No existe armadura No existe Snake El Nikita Nikita Te quita la partida Literal